amigos del youtube nos encontramos en el segundo vídeo haciendo el testeo del rifle de 500 bolas ahí está el rifle de 500 bolas vamos a volar una que otra cholla a la jirafita a los dos niños dios y al chango y ya posteriormente pues aquí tenemos más el rifle el bicho hijo de puta madre el bicho que ya lo estamos preparando para el próximo año con las carnitas todos invitados nos encontramos con la criatura recargando el rifle para hacer los primeros tiros el texteo para todo el que lo pidió que nadie lo pidió pero estamos presentes si abuela puros tips consejos trucos de arma de fuego arma blanca arma casera todo si hay que devolver esa madre no quiero la cangurera para que se atore las balas el chamaco cuando es un pan wey quiero uno como se llama un napolitano el doble pack esta madre que uno se había trabado ahora si prepárense las cuatro balas de perdida nada más para ejecutar esas criaturas no sé cuántas metí pero ahí está tu trabate para tu trabate cuájate 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 ahí está de lejos de lejos de lejos de lejos que que wey no de ahí ay ponte ahí ponte ahí se prepara la criatura para el para el texteo ahí va a ver que tal ejecuta pepena pepena ahí murió el primero cayó el primero cayó el primero cayó el primero está recargando el chamaco se salvaron se salvaron se salvaron va el tercero se está matando pero al arbolito ay chulo tiro pa cayó la segunda víctima es que sabe ir de cacería el chamaco dice que quiere llevarle a su familia una jirafa que ya ni modo gente este próximo video de que va a ser el próximo video la parte 2 cazando jirafa mamut cocodrilo dragón César pongan sus alarmas voten punto en comenten suscríbanse se despiden del bicho comenten bicho ahí estamos activos hasta la próxima